¡Hola mis gamers! Yo soy Galmart y hoy visitamos una nueva tienda en polvos azules. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la Serie S, la Serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos, nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en polvos azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa, realizando programa para buscar las mejores alternativas en cuanto a videojuegos y consolas. Ya se viene un gran viaje, así que estén atentos porque nuevamente visitaremos otro país para hacer nuevamente una incursión. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este canal con sus likes, compartiendo el video, con sus yapes, con sus plines, con su super chat. Es una ayuda e incentiva a que el canal siga creciendo. No se olviden que este domingo viene el gran sorteo de miembros del canal. Así que tú también te puedes hacer miembro siendo un Galmar VIP o Super VIP desde 3 soles o 7 soles mensuales, mis amigos. Y el día de hoy, debido a que varios de ustedes me habían estado pidiendo, Galmar, muéstranos más tiendas acerca de este gran centro comercial Polvos Azules, ya que necesitamos ver muchas más opciones, he llegado a encontrar una muy buena tienda que también ofrece muy buenos productos a muy buenos precios. Y lo mejor de todo es de que tiene una trayectoria de muchísimos años, el cual respalda la confianza que ofrece esta tienda. Y esta tienda vamos a irla a visitar en este momento, mis amigos, para ver todo el repertorio de videojuegos y qué es lo que un gamer como tú puede encontrar en esta tienda. Así que no perdamos el tiempo y vámonos para allá. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en Videojuegos Analy, y aquí estoy justamente con Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Cuéntame, Jonathan, ¿cuánto tiempo tiene la tienda Videojuegos Analy? Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Jonathan, ya como lo ha mencionado mi amigo. La tienda Videojuegos Analy tiene un historial de 25 años. Desde que está Polvos Azules, así es, 25 años, estamos aquí chambeando fuertemente, dándole los mejores productos a nuestros clientes y en excelente calidad y excelente precio. Ah, o sea, ustedes se podría decir, vienen ya desde la época de vender Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, no, aquellas épocas. Y ahora, otra pregunta importante, Jonathan, ¿qué es lo que un gamer puede encontrar aquí en tu tienda? Bueno, en cuanto a esa pregunta, puedes encontrar desde las consolas de Play 2 hasta las consolas actuales de última generación, que son las consolas de PlayStation 5 y la también famosa Nintendo Switch OLED, que es la última que ha salido de la empresa de Nintendo, que es una consola muy, pero muy buscada y que tenemos a muy buenos precios y tenemos bastantes juegos y accesorios para las consolas, tanto para la Nintendo, que acabo de mencionar, como para la de PlayStation 5. Ah, ya, entonces, ¿qué te parece, Jonathan, si hacemos un breve recorrido de las cosas que hay, sí? Sí, ya, está bien, bacán. Muy bien, Jonathan, y empezamos entonces con la PlayStation. Tienes ahí el modelo Slim y también el Mega Pack. ¿Qué precio tiene la PlayStation, ah? Ok, el modelo Mega Pack que estamos aquí y el modelo Slim tienen diferentes precios. Este que está aquí, el modelo Solo, que viene el mando y la consola con todos sus cables, nueva sellada, tenemos al precio de 1.750 soles. Escuchen claramente, recuerden que nuestros precios son en base al dólar, dependiendo en cuánto es el precio del dólar en el día que estemos vendiendo. Recuerda que el dólar a veces puede bajar o puede subir y los precios ahí ya pueden variar. Domina la situación en una forma admirable e inteligentísima. Tenemos a 1.750, la PlayStation 4 es linda entera y tenemos al precio de 2.050 la Mega Pack que viene con tres juegos, que es el Ghost to Shima, el God of War, el Ratchet & Clank y la membresía de tres meses. Igualmente incluye su mando, sus cables y obviamente la consola. Todo nuevo sellado con garantía de un año. Magnífico. Y ahora vamos con la PlayStation 5, ¿qué precio tiene este Jonathan? La PlayStation 5 ahorita la tenemos al precio base de 3.080 soles, nueva sellada, con garantía de un año, con una capacidad de 826 gigas, te viene consumando y obviamente con su ranura de disco, la cual puedes meter juegos de PlayStation 4 también, ya que es una consola retro compatible. Como te dije anteriormente, todos los precios se adaptan al precio del dólar, pero su precio base por el momento es 3.080 soles. ¿Y esta es la versión del Horizon del Forbidden West? A esa versión te puedo dejar al precio de 3.285 soles, viene con el juego incluido, pero ojo, no es el juego en físico. Es digital. Es digital, exactamente. Te viene con un voucher y en la parte trasera del voucher te viene un código que tú lo vas a canjear en tu cuenta de PlayStation Network y ahí tú vas a descargar de frente en tu consola el juego del Horizon Forbidden West. Y luego por acá pasamos a los mandos de PlayStation 4, ¿qué precio tienen? Ok, mira, los mandos tenemos dos precios. El color negro te puedo dejar el precio de 280 soles, nuevo, original, sellado, y tenemos los colores que están aquí. Cualquiera de esos colores te puedo dejar el precio de 290 soles. 290, cualquier color. Y los mandos de PlayStation 5, ¿qué precio tienen? Mira, los precios del... O sea, en cierta forma te puedo dejar diferentes precios ya dependiendo del color que tú quieras llevar, pero mayormente su precio base es de 285 soles. Pero ojo, que si vienen ya de tu parte podemos dejarle un precio mucho menor, ya, al precio que acabamos de decir. Por ejemplo, el mando blanco de PlayStation 5 te puedo dejar a 270 soles en color blanco y los otros 285, ya si vienen de tu parte ya podemos dejarle un precio ya menor al que acabamos de mencionar. Ponte las pilas, Crash, ponte las pilas. Y luego por acá pasamos a la Nintendo Switch. Este es un Nintendo. Tienes aquí el modelo, ¿no? Del Animal Crossing, luego el de Mario Kart, luego la 2019, la Nintendo Switch OLED. ¿Qué precio tienen? Ok, mira, empezando con la edición de Animal Crossing, te puedo dejar el precio de 1.400 soles. Es la consola nueva, sellada. Ojo que no viene con el juego, solamente la temática es del juego, ya, que viene con sus dos colores únicos que solamente puedes obtener comprando esta consola. Es la versión 2019 de batería extendida. Ok, la de Mario Kart te puedo dejar al precio de 1.500 soles. La consola es nueva, sellada, te viene con el juego en descarga, en digital. No te viene en físico y te viene con una membresía de tres meses para que puedas jugar online cualquier juego de Nintendo y aparte puedes descargar juegos gratuitos mediante la membresía. La consola igualmente te viene con sus dos Joy-Con, todos sus accesorios y te viene el voucher de descarga del juego de Mario Kart. Ah, genial. Y luego la 2019, ¿qué precio tienen? Ok, la 2019 sola te puedo dejar al precio de 1.320 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Te viene la consola nueva, sellada, con la mica de regalo, garantía de un año, igualmente con todos sus accesorios y sus dos Joy-Con, todos sellados. 1.320 con la mica de regalo. 1.320. ¿Y la Switch OLED? Ok, la Switch OLED... Tiene los dos modelos. Exactamente, tenemos los modelos en blanco y el modelo en neón. Te puedo dejar al precio de 1.730 soles con la mica de regalo, todo nuevo sellado, amigo. Y luego por acá tenemos la versión de Mario, ¿no? Del aniversario de Mario. ¿Qué precio tiene esta Nintendo Switch, ah? Ok, esta edición especial de Mario Red and Blue Edition te puedo dejar al precio de 1.500 soles. ¡Uy, no lo puedo creer! La consola igualmente es nueva, sellada, con garantía de un año. Y te viene con un estuche muy peculiar, original, de Mario, que te viene con las figuritas de Mario en pequeño. Y este, tenemos en color rojo y azul, en pequeño adentro. Y luego, ¿cuánto está el VR de Iron Man, ah? Que está por allá. Ok, el VR de Iron Man te puedo dejar al precio de 1.930 soles. Es nuevo sellado, te incluye el juego también. También te viene con la cámara, con los lentes, te viene con los mandos MUV, ¿verdad? Que son unos mandos bastante buscados. Te incluye todo en uno al precio de 1.930 soles. Nuevo sellado con garantía de un año, amigo. Y luego también me percato, Jonathan, que hay mandos de Xbox, ¿no? De la serie X. ¿Qué precio tienen, ah? Exactamente, mira, tenemos los colores disponibles en negro, blanco y rojo. Que te puedo dejar, cualquier color que tú quieras, te puedo dejar al precio de 290 soles, amigo. Y miren, mis amigos, y si estás buscando opciones mucho más económicas, aquí en Videojuegos Annaly también las puedes encontrar. Porque hay consolas de segunda. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, aquí me estoy percatando que tienes PSP, ¿no, este Jonathan? Exactamente. ¿No? ¿Qué precio tienen? Porque tienes dos modelos, ¿no? Sí. Mira, cualquiera de los dos modelos te puedo dejar al precio de 390 soles, con su mica incluida. Como puedes ver, ya está pegada en la consola. Cualquiera de este color, o el color que está aquí arriba, el rosado, cualquiera de esos dos te puedo dejar a 390. Ya. Tengo el otro. Y viene con ya juegos, ¿verdad? Claro, te viene ya flashada, te viene ya con su memoria de 16 GB. Y aparte, te vienen los 10 juegos instalados, predeterminados de PSP, bien sea de God of War, o de Street Fighter, etc. O Mortal Kombat. Increíble. También tengo disponible la Nintendo Switch Lite, esta que está aquí, al precio de 750 soles. Es de segunda, en perfecto estado. Está 9 de 10, cualquiera de los dos colores que están ahí. Y tienen garantía, ¿no? Exactamente, tienen una garantía de 6 meses, para cualquier defecto o algo, pueden acercarse hacia acá sin ningún problema. Y luego por acá también tienes una Nintendo Switch. Exactamente. Esta Nintendo Switch de aquí es de segunda, pero es una Nintendo Switch flasheada, que viene con unos 15 juegos incluidos, y una memoria de 32 GB. Todo te sale al precio de 1450 soles. La consola está en perfecto estado, 9 de 10, y con sus juegos instalados. Y luego por acá tienes la Nintendo 3DS XL. Esa es un Nintendo. Y aquí tienes una DSi, que también puedes encontrar aquí en Videojuegos Andalí. ¿Y estas qué precio tienen? Mira, la Nintendo 3DS te puedo dejar al precio de 600 soles. ¿Y la Nintendo DSi qué precio tiene? Mira, la DSi te puedo dejar al precio de 230 soles. ¿230 soles? Igualmente, sí, exacto. ¿Viene con R4? Sí, te viene todo incluido ahí dentro, te vienen sus juegos, con su garantía igualmente. Y por si acaso acá en Videojuegos Andalí también puedes encontrar gran repertorio de juegos de Nintendo Switch. Hay un montón. Jonathan, coméntame, todos los juegos son sellados, ¿verdad? Exactamente, todos son nuevos sellados. ¿Y desde qué precio están los juegos de Nintendo Switch? Más que todo depende del juego, mayormente los exclusivos como son los Pokémon, los Mario. Que son los que más llevan, ¿no? Exactamente. Los juegos que más llevan son los Pokémon, los Mario y los Zelda. Son las tres grandes franquicias de Nintendo. Mayormente los juegos te podemos dejar al precio de 185 soles. Ya cuando tú lleves de dos o tres juegos, te podemos dejar a ese precio. Y un dato súper importante es que aquí en Videojuegos Andalí puedes encontrar tus tarjetas de PlayStation. Exacto. ¿Desde qué precio están? Por ejemplo, vamos a arrancar con la tarjetita de tres meses, de la membresía de tres meses. Mira, la membresía de tres meses te puedo dejar al precio de 100 soles. Entonces, recuerda que todas las tarjetas presentadas aquí son para cuentas americanas. Ojo. Porque mucha gente pregunta que si sirve para cuenta peruana. La mayoría hay unas tarjetas de tres meses que sí les dan a las cuentas peruanas, pero solamente son las que vienen en un bauchecito. Ya las que son así como estas son tarjetas americanas. Por lo tanto, solamente funciona con cuentas americanas. Con cuentas americanas. Y luego acá tienen las tarjetas para comprar juegos, ¿no? Esta, por ejemplo, la de 10, 25 y 50 dólares. ¿Qué precio tienen? Ok, mira. La de 25 dólares te puedo dejar el precio de 120 soles. ¿Ya? Y tenemos la de 10 dólares, que está aquí al lado. Esta te puedo dejar el precio de 60 soles. Ya. Y esta de aquí de 50 dólares te puedo dejar a 215 soles. Pero ojo, si ya vienes de parte de Galmar, te podemos hacer descuento por las tarjetas americanas. Ya te podemos dejar un precio mucho menor. ¡Sí! Y si quieres juegos de última generación, también puedes encontrar aquí un gran stock de juegos de PlayStation 4. Pero sobre todo de la PlayStation 5. Y tiene los títulos exclusivos como el Demon's Souls. También ahí tiene el Returnal. Y en realidad tiene varios. Ahí también está el Horizon, el Forbidden West. ¿Desde qué precio puede uno encontrar los juegos de PlayStation 5? Obviamente todos son sellados nuevos, ¿verdad Jonathan? Sí, correcto. Como acabas de decir, todos los juegos son totalmente nuevos, sellados, ¿verdad? Con garantía. A partir de 120 soles puedes encontrar juegos de PlayStation 5 sellados. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Empezando con el de Fortnite, que son los paquetes de Fortnite que tenemos a 120 soles, te puedo dejar. Y también hasta los más buscados, que son como el Horizon 2, que tenemos al precio de 230 soles. Que se podría decir que es el más alto por el momento. Y de igual forma, mis amigos, si quieres una opción más económica, también puedes encontrar aquí mandos de segunda de PlayStation 4. Y gran variedad de colores, que incluso los tiene también ahí en la vitrina. Jonathan, ¿desde qué precio están los mandos de PlayStation 4? Ok, mira. Como puedes ver aquí, cualquier color de mando de Play te puedo dejar al precio de 150 soles. Son originales, no son reparados, son usados. Como puedes ver aquí en la parte de atrás, viene con su ceguito de garantía. Para cualquier cosa, desperfecto o algo, te lo cambiamos sin ningún problema. Cualquier color, 150 soles. 150 soles. Y todos salen probados. ¿Cuánto tiempo de garantía tienen los mandos? Tres meses de garantía tienen los mandos. Y por si acaso, mis amigos, también puedes encontrar mandos de las consolas anteriores. PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Es luchísimo. ¿Desde qué precio están los mandos de PlayStation? Por ejemplo, los de PlayStation 3. Mira, los de PlayStation 3 te puedo dejar al precio de 80 soles. Son originales, de segunda. No son reparados. Están en perfecto estado y vienen con su sello de garantía también. Para cualquier desperfecto de fábrica o algo, se le puede cambiar sin ningún problema. Tienen su garantía de tres meses. Tenemos estos de aquí, que son los mandos de Play 2, a 50 soles. Con cable, obviamente. Son originales, en muy buen estado, bien cuidados. Y tenemos el de Play 1, que tenemos igualmente a 50 soles. 50 soles. Todos con garantía. Todos con garantía. Y cabe mencionar que también puedes encontrar un gran repertorio de accesorios para tu Nintendo Switch, para PlayStation 3, para PlayStation 4. Incluso también tiene cargadores, de mandos. Tiene los audífonos de PlayStation 5. Tiene accesorios. Tiene la Super Nintendo Clone. Cámara. Tiene memorias. Tiene un gran stock también de videojuegos. De PlayStation 4. De Nintendo Switch. Que puedes encontrar aquí. Hasta incluso jueguitos de 3DS, que también puedes encontrar. Y tus siliconas para proteger tus mandos. Muy bien, Jonathan. Y con esto hemos hecho un breve recorrido de todas las cosas que hay. Hay muy buenas ofertas, muy buenos precios. Pero ahora, preguntas importantes. ¿Dónde están exactamente ubicados, Jonathan? Ya, ante todo, estamos en la avenida José Galvez 250, en la puerta 2 de Polvos Azules. Ustedes entran por la puerta 2 de Polvos Azules de frente. Y ahí en toda una esquina, estamos ubicados en el pasaje 22, la tienda 20. Recuerden, la tienda 20, pasaje 22, en el primer piso, cerca de la puerta 2 de Polvos Azules. Y eso vendría a ser la espalda de Polvos Azules, ¿no? Exactamente. Y ahora, otra pregunta importante. ¿Hacen envíos a provincias, Jonathan? Por supuesto, amigo. Más que todo, siempre trabajamos con bastante clientela de provincia. Ya que nos hacen bastantes pedidos de consolas, más que todo. Hacemos envíos por Shalom, mayormente, ya que lo tenemos aquí mucho más cerca. Siempre los medios de pago. Tenemos cualquier tipo de pago, sea en BCP, Continental, Interbank. Cualquier medio de pago. También tenemos YAP, tenemos Plink. ¿Y tipo de tarjetas también? Lo que sea. Hasta Bitcoin aceptamos. Y cuéntame, Jonathan, ¿tienen también redes sociales? ¿Dónde los puedes ubicar o también un número? Ok, mira, nos pueden ubicar primero por el número 921-725-373, que lo van a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y aparte de eso, tenemos también redes sociales, tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Videojuegos Annalie en Facebook. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Videojuegos Annalie. También tenemos TikTok, vamos a dejar los enlaces para que nos sigan en las redes sociales, que es de TikTok, Instagram y Facebook. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Videojuegos Annalie, con nuestro amigo Jonathan, que la verdad que tiene un gran repertorio. Y también mencionar que la tienda tiene una gran trayectoria de como más de 20 años. Eso llamó bastante la atención. Que se ha mantenido a través del tiempo en el mercado, ofreciendo estos grandes productos que tú puedes conseguir con muy grandes ofertas. Y que precisamente esta semana está lanzando muchas ofertas en cuestión de consolas y videojuegos. Así que te comento de que sería bueno que le des like a su página de Facebook, el cual aquí abajo en la descripción voy a poner el link para que te puedas unir. Y puedas acceder a todas estas ofertas que van a colocar en estos días. Y no se preocupen porque este video tiene un gran sorteo. Miren lo que nuestros amigos de Videojuegos Annalie nos han dado para poder sortear con ustedes. Tenemos en primer lugar el videojuego, el Horizon. Ahí está, nuevo y sellado para la PlayStation 4, mis amigos. Así que uno de ustedes va a poder ganar. Y no solamente ese juego, sino el Rainbow Siege también. Bien, ahí está, nuevo y sellado de la PlayStation 4, nuevecito para estrenar para uno de ustedes, para su colección. Y también otro juegazo, el Ratchet & Clank. Ahí está de PlayStation 4, nuevo y sellado. Uy, no lo puedo creer. Así que en total vamos a sortear estos tres videojuegazos gracias a nuestros amigos de Videojuegos Annalie. Y lo único que tienes que hacer es muy sencillo para poder participar. Tienes que estar obviamente suscrito a mi canal, darle like a este video. Pero en este momento nuestros amigos de Videojuegos Annalie van a compartir este video en su página de Facebook. Tienes que ubicar en Facebook Videojuegos Annalie. Ubicar este video y darle like. Obviamente darle like a su página de Videojuegos Annalie. Y poner en los comentarios por qué te gustaría ganar uno de estos tres videojuegos. Y en tu comentario etiquetar a dos amigos para poder participar. Y ya tú podrías ser flamante ganador de uno de estos tres videojuegazos. Ya sabes que si no quieres seguir estos pasos. Puedes hacerte miembro del canal, tanto VIP o Super VIP. Para que puedas participar de manera automática. Y este sería el final del video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Gracias a todas las personas que apoyan este canal. Y nos vemos próximamente en una gran incursión. Así que se despide su amigo Galmar. Y escribe aquí abajo en los comentarios cuál es el próximo video que te gustaría que realice. No te olvides suscribirte, darle like. Activa la campana para que te avise de los sorteos que realizaremos de aquí en una semana. Cuídense mis amigos. Nos vemos y hasta la próxima. Chau!